Tienes que saber que es lo último que pido Que estoy desesperado y según mis latidos No me queda mucho tiempo a mi favor Y antes de perder de vista mi camino Quiero mirarte un poco y soñar que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí a hacerme compañía Y quédate tantito más, quiero sentirte mía Y abrázame Y abrázame Y abrázame Hoy me he dado cuenta que no había sentido Tanto miedo antes que yo no decido Que Dios te hace mejor Y antes de perder de vista mi camino Quiero mirarte un poco y soñar que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí a hacerme compañía Y quédate tantito más, quiero sentirte mía Y abrázame Y abrázame No hay una razón para quedarme Yo no quiero tu compasión Quiero que estés conmigo Hasta que me hayan quedado Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Que es como mi corazón Y abrázame Tienes que saber que es lo último que pido Que estoy desesperado y cego mis latidos No me queda mucho Tiempo a mi favor Tiempo a mi favor I close my eyes and see your face So I try to read But all I do is lose my place Am I obsessed with you? I do my best not to want you But I do all the time I do all the time I just had to call you up and say hello I know it's 3 a.m. And I saw you a while ago But I still have this ache and need to hear your voice To know you're there I don't seem to have any choice Am I obsessed with you? I do my best not to want you But I do all the time Do all the time I'm so sorry I just had to wake you up I feel so lonely by myself Is this the way he feels And you're in love Or is this something else? Am I obsessed with you? I do my best not to want you But I do all the time I want you all the time Oh yeah But I do all the time I want you all the time Am I obsessed with you? Am I obsessed? Am I obsessed with you? Am I obsessed with you? Am I obsessed with you? I have to say goodbye when I recognize that you have been the best woman in the world You love me You know But I have to continue Franco y Oscarcito Cuadrón Looney Tunes Oliega Y el señor Lenny El de Aventura Se avecina una separación Está quedando solo una memoria en nuestra habitación Se pronostican huracán de lágrimas Pero son lágrimas Solo son lágrimas Sé que no soy quien Para dar su herencia Pero ya mi corazón se puso en emergencia Así que ten paciencia Ten paciencia Tenemos que sentir muy bellas experiencias Ya nuestra ropa interior Están haciendo maletas Sé que nuestra canción Está quedando incompleta Ya nuestra ropa interior Están haciendo maletas Sé que nuestra canción Está quedando incompleta Ya nuestra ropa interior Están haciendo maletas Sé que nuestra canción Está quedando incompleta Sé que nuestra canción Está quedando incompleta No 넌 querida Sé que nuestra canción Pa' que no caigamos tan profundo en el hoyo Ay mi, ay mi, y no quiero que caigamos en el hoyo Tú y yo estamos separados, así no tengamos al lado el control Se nos fue de las manos, el amor lo dejamos al lado Ay mi, ay mi, y no quiero que te vayas de mi lado Ya nuestra ropa interior está naciendo